Lourdes que se durmió, por ejemplo, con la tele encendida. No resentí más. Es que estábamos todos... Ya había llegado un momento de tanta tensión. Imaginate nosotros que lo veíamos acá y por la tele. No quiero ni pensar para ellos. Pero más allá de lo que significó el concurso, el certamen en sí, yo lo decía este mañana y ahora le vamos a pedir una apreciación. La importancia que tuvo, la difusión que se le dio, el conocimiento que tuvo el GATT a nivel nacional e internacional. La masividad de la difusión de la discapacidad, fundamentalmente, y en un programa de la televisión abierta, y ni hablar el reconocimiento para Varadero. Sabina Solari, la presidenta del GATT, está en línea con nosotros a través de tu radio. Sabi, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Estás un poco ya repuesta o no? Más o menos. Más o menos cuesta. Me imagino. Me imagino, además, toda la emoción ahí en el piso, ¿no? Yo decía recién, imagínate que era para nosotros una adrenalina tremenda que estábamos de este lado del televisor, no quiero ni imaginar a ustedes que estaban ahí en el centro de atención. No, no, fue, la verdad que sí fue muy emocionante, fue terrible. La energía que se vivió, bueno, varios comprobamos que no estamos transitando problemas cardíacos porque pudimos atravesar el programa sin dificultad, de verdad, no, fue muy tensionante, muy emocionante, muy emotivo. Todo el transcurso de todo el programa se vivió una energía muy particular. Con los chicos también, con Jimena, con Mauro, ya durante todo el día, porque la verdad que le habían dado bastante a Jimena como para que tenga, para que guarde, y como para que tal vez sea ese resultado también. Y, bueno, la verdad que estuvimos cerca todos estos meses, no es que era un sueño que no teníamos contacto con ellos o que no compartimos cosas, la verdad que estuvimos muy cerca, compartimos un montón de cosas, ellos vinieron, nos invitaron a los shows. La verdad que tuvimos un mano a mano muy lindo, muy lindo, entonces también era la sensación de que era algo que también iba a terminar, ¿no es cierto? Talco lo vivía y lo explicó Jimena también en el piso. Así que la verdad que sí, bueno, muy emocionante, muy emocionante. Y, bueno, después con el resultado fue un quiebre total, ver a los chicos llorando, tan emocionados. Difícil porque también contábamos con el piso, fueron muchos fanáticos de Serrandín y la verdad que no fueron tal vez con la impronta que uno transitó todos estos meses. También los chicos fueron muy respetuosos y habíamos hablado mucho que a nosotros nos definen las actitudes y no lo que decimos, sino lo que hacemos. Y, bueno, la verdad que vaya las felicitaciones para todos los chicos que estuvieron en la tribuna, bancándose, hace incluso un montón de provocaciones. No me digas. Sí, totalmente, porque tiene que ver con la diferencia. Digo, nosotros fuimos un sueño que fue lo que siempre nos marcó la producción, incluso anoche también, era como, parecíamos, era como, viste, como que nos iban dando el pésamo y diciendo, la verdad que queríamos que ganen ustedes. O sea, estuvimos todas las galas en el piso. Y compartiendo un montón de cosas, ¿no es cierto? La gente, el equipo, la gente que está atrás de escena, con los chicos, jugando con los chicos, por ahí bailando con nosotros también, cosas que por ahí no se veían en pantalla. Y el otro era un sueño de Puerto Madre que la verdad no había tenido presencia y no se conocía demasiado. Pero bueno, ganó el peso que los chicos tienen seguramente en las redes. Entonces los que fueron eran fanáticos. Y bueno, al momento, digamos, de terminar, por supuesto, ellos festejaron con todos. Y bueno, nosotros estábamos muy dolidos con el resultado. De hecho, Tinelli lo recalca en algún momento cuando dice del compromiso de los soñadores con sus sueños, respectivamente. Y creo que hablaba puntualmente del de Jimena Baroni, de Mauro Callaza. Sí, sí, sin duda, porque los chicos no habían tenido tanto con el otro sueño justamente por la lejanía, ¿no? Sí estaban comprometidos para cumplirlo. El hecho ya estaba cumplido. Ellos lo remarcaron al inicio del programa que ya habían hablado con el intendente de la ciudad y que el sueño de los chicos de Juntos Podemos ya estaba cumplido. Ellos lo mencionaron al inicio del programa. Incluso también en el video que ellos hacen de finalización de lo que tiene que ver con la producción, donde Marcelo cuenta lo que le había costado volver a armar una productora y que se haga fría, además. Si vos prestas atención en el detalle, cuando habla de la parte del soñar, somos nosotros los que aparecemos aquí en primera plana. Es cierto. En esa imagen. Es cierto. Sabina, ¿y qué hay del sueño de ustedes? ¿Qué sabes respecto del sueño del GAD? Seguimos soñando. Como dijimos, o sea, tardaremos un ratito más en el camino en alcanzarlo. No quiere decir que no vamos a llegar, sino que tal vez tendremos que recorrer un poquito más. Porque ayer se mencionó que había posibilidades de poder concretarlo con una, no sé si era una empresa, una institución que quería también colaborar con los ganadores de los sueños. Nos mencionaron que había una fundación de Estados Unidos que quería hacer una colaboración. Exactamente. No sabemos ni de qué se trata ni se alcanzará para ese sueño y demás. Nos mantendremos al tanto cuando tengamos novedades al respecto. Estimamos, lo consideramos sincero porque no solamente lo acercó a la productora, lo transmitió. Marcelo, cuando le entregamos la remedia a la institución, también lo hizo. ¿Qué le dijo Tinelli en la intimidad? Bueno, un saludo enorme. Mandó a Varadero, que dijo que tenía su corazón acá, que amaba a la gente de Varadero. Sí. Se salió más. Nos había felicitado y agradecido por haber estado todas las galas con mucha alegría. Nos destacaron el respeto que siempre tuvimos también en el piso. Le entregamos la remera y bueno, dijo que se la llevaba con orgullo. La verdad que fue como todo un momento íntimo. No habíamos ni sacado cámara y demás y bueno, le llamó al negro lengua y dijo vamos a sacar una foto con la remera. Le habíamos hecho la remera con su nombre. Bueno, fueron lindos minutos ahí en el piso que nos permitieron pasar porque estaban haciéndole notas y demás. Claro. Sabina, ahora, vos coincidís en esto que yo decía recién cuando abría la nota con vos de la importancia que ha tenido toda esta masividad que se le ha dado tanto al GAT, digo, de que se conozca en todo el país, de que existe esta institución y de que se haya tratado en la televisión abierta el tema de la discapacidad. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Es de suma importancia, por supuesto que es muy importante visibilizar. Nosotros pudimos hacerlo, estuvimos en la pantalla grande, pudimos mostrar lo que hacemos. se pudo conocer Varadero de una manera maravillosa, realmente maravillosa, que no tenemos duda que va a tener un impacto positivo en turismo, que justamente ahora se viene en épocas. Han pasado imágenes maravillosas de la ciudad, muchísima gente, bueno, preguntando. Y sí, sin duda, sin duda, ese es un objetivo cumplido, era una de las metas, ¿no es cierto? Más allá de lo material, de lo que tiene que ver con el baño sí, con la infraestructura de la accesibilidad de la sede, esa era la meta primordial, que es visibilizar, llevar el mensaje de inclusión y llevar el mensaje de todo lo que pueden hacer los jóvenes y de animarse a apostar al voluntariado, de animarse a apostar a mirar al otro y de hacerte siempre, digamos, un ratito para colaborar en lo que sea, en lo que sintamos, y también el mensaje de pelear por las metas y de luchar por ellas, ¿no es cierto? Los sueños se cumplen, pero bueno, hay que trabajarlos y eso lleva esfuerzo y dedicación, y nosotros creo que dimos bien ese mensaje de que sí se puede hacerlo. Así que sí, estamos orgullosos de ellos, orgullosos de los voluntarios, orgullosos de la familia, de los voluntarios, de toda la comunidad de Valadero que nos acompañó durante todo este tiempo, porque la verdad que no pensábamos ir a las galas tampoco, por diversos motivos de tiempo y económico, y sin embargo eso lo pudimos hacer gracias a la comunidad de Valadero, así que estamos inmensamente agradecidos, no tenemos duda de que somos campeones y de que ganamos muchísimo más de lo que esperábamos cuando inició el certamen. Sabi, felicitaciones por todo lo que han hecho, y felicitaciones por lo que va a venir, y además por esto de incentivar al resto a que sí se puede, que creo que esa es la conclusión final de todo esto que han vivido, que lo sigan viviendo como lo que ha sido todo esto emocionados, y de la manera en que se vivió, como lo hemos vivido todos, yo creo que no hubo nadie ayer en Valadero que no estuviera prendido al programa de televisión, que yo lo decía, hay gente que ha visto Tineri que en su vida lo ha visto, por ejemplo. Exacto, sí, 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 totalmente nos preguntaba, dice, ¿cuándo están ustedes? Le voy a admirar cuándo están ustedes. Claro, exacto, y lograr esa unión como comunidad es fundamental. Impagable, esto es impagable, estamos muy contentos, transmitimos a los chicos que por favor, que nada, que estén bien, que levanten, que como les dijimos anoche, que levanten, que tiene que ser una fiesta, que tenemos un montón de cosas para celebrar, que tenemos un montón de cosas para celebrar, como les dijimos anoche a los chicos, la frase de salir segundo también es ser campeón, como decía Cebollita, y bueno, estuvimos al colectivo y se las cantamos, y muchos ni sabían lo que era Cebollita, porque son muy jóvenes, y ahí se los contamos y se los explicamos, porque bueno, la verdad que fue, a mí me cuesta reponerme también, nos cuesta, a los más grandes también, vemos los chicos, estaban muy quebrados, estaba preocupada, vino toda la familia, abrazarnos con un abrazo hermoso, que ni siquiera veo reflejado en una imagen, porque de verdad, bueno, nada, fue muy emotivo, pero nosotros queremos decirles a todos, los que nos acompañaron, a todos que nos dan estos mensajes, que sabemos que está todo bien, que son las reglas del juego, y que ganamos muchísimo, muchísimo más, y bueno, estamos felices, y es lo que tenemos que seguir transmitiendo, alegría y felicidad, que es lo que nos distingue y nos destina a nosotros como institución también. Un cariño grande para vos, y muchas felicidades para toda la institución. Muchísimas gracias por estar siempre. Un abrazo grande, gracias. Sabina Solari, la Presidenta Alcada, hablando con nosotros, después de lo que fue este año tan emocionante con la participación.